Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PST, vengo a documentarles una noticia que me parece súper importante en general para todos los usuarios del iPhone e incluso mucho más para aquellos que tienen sus baterías dañadas en este momento. Una parte rescatable de los usuarios que compran un iPhone suele quedárselo por un tiempo más prolongado para usarlo muchos más años, por ejemplo alguien que compró un iPhone 6 en el 2014 puede estar usándolo hoy en el 2019 sin ningún problema porque es posible que en el intervalo de todos estos años haya cambiado su batería por una vez o dos veces. Porque las cargas, el uso, la exigencia, las aplicaciones total, toda la programación que tenemos en nuestro iPhone diariamente da un peso de resultado a que la batería vaya desgastándose con el tiempo y de paso que los miliamperes vayanse reduciendo a una cantidad más inferior. Y cuando ocurre todo esto suele llegar el momento de hacer el reemplazo de la batería que aproximadamente la mayoría lo hace cada dos años y medio si deciden quedarse con su dispositivo por más tiempo y esto a la vez de recuperar más miliamperes y también tener una batería más fresca ayuda a que el dispositivo tenga su potencia y velocidad nuevamente fresquecita y lista para darle al tiro. Pero siempre han existido dos derivaciones, la primera los usuarios que siempre suelen cambiar sus baterías de manera oficial en una Apple Store o reseller autorizado y aquellos que no tienen para permitirse una batería original, una batería oficial para sus iDevices y prefieren hacerlo en un bajo costo, en un tercero, alguien conocido por ahí, un mecánico o un técnico y que le salga más económico la reparación y el cambio de la batería. Aunque la situación del caso número 2 de cambiarlo de manera informal no es la misma cuando lo haces de manera oficial, ¿por qué? Porque el componente que es pirata no está optimizado con el hardware de Apple y tampoco con el sistema operativo, no hay un reconocimiento en sí de todos los lineamientos. Y poniéndole lazerecitas que suelen desgastarse mucho más rápido, no por algo son económicas. Así que a la larga esto no es una inversión muy buena que digamos comprar una batería económica. Y justamente ese usuario que compró la batería económica, la no oficial en su cierto tiempo, ahora quiere comprar la oficial. Se va a una Apple Store pero lamentablemente su dispositivo es rechazado y no puede cambiarla por una oficial porque ha incumplido una política de Apple de que no se puede manipular el dispositivo por terceros. Por lo tanto si lo llevas al servicio de reemplazo, el servicio técnico autorizado, tu dispositivo es totalmente rechazado. Y siempre ha sido así desde los inicios, sin embargo ya con el tiempo se ha ido regulando. Y hoy hemos llegado a una noticia bastante buena que viene directamente por parte de Apple y es que ya la querida manzanita ha habilitado para aquellos usuarios que tienen sus iPhones cambiados con baterías no oficiales. Que ya tienen ese permiso por la empresa para que puedan ir a cualquier Apple Store o Premier Reseller autorizado y puedan hacer ese reemplazo de la batería por ahora sí una oficial. Ya que antes existía ese espectro de los usuarios del caso número 2 de los no oficiales que se sentían ninguneados por el servicio de reparación de Apple y llegaba a enojar en varias ocasiones. Y había críticas también muy negativas ante este tipo de alineamientos que Apple ponía de sus políticas. Que a mí en lo personal me parece un excelente paso en el servicio. ¿Cuál es el fin? Bueno, de acercarse mucho más al cliente, que todo sea tal o igual como para todos, para aquellos que no suelen hacerlo oficialmente y también para los que ya sean de manera oficial. Que se pueda ver una abertura mucho más de los servicios de reparación y se puede tener también el mismo trato. Los precios no cambian, se mantienen exactamente igual, 78 dólares para todos los iPhone X series y 55 dólares para los iPhone 6 hasta los iPhone 8 Plus. Uno diría, bueno, es que el precio sigue siendo bastante alto, muy elevado. Voy a decir comprando las baterías no oficiales. Pero yo creo que es una inversión muy buena porque la batería es oficial, dura mucho más tiempo, hay una seguridad, un certificado que hace que el iPhone se sienta seguro y usted también al momento de usarlo. Y es por eso que yo siempre recomiendo a absolutamente todos a que cambien sus piezas de manera original, certificadas por Apple y también su batería directamente en una Apple Store autorizada. Aunque el precio sea más elevado porque a la larga usted va a sentir esa inversión. Y es por eso que yo también compro todos mis accesorios directamente Apple, certificados al 100%. Y cuando mi iPhone 7 ya termine su uso conmigo, que va a ser en septiembre cuando me pase al iPhone 11 Max, voy a tener que hacerle un reemplazo de la batería porque ya está desgastadito. Así que le voy a tener que poner algo más fresquito para que me pueda durar un poquito más en los videos de iOS para las versiones Bet. Además que ya está rozando el 85%, el 84% y se estresa diariamente porque graba videos, exporta por AirDrop. Total, el iPhone 7 siempre está trabajando duramente y eso da que la batería se vaya desgastando rápidamente. Así que es por esos detalles que le voy a hacer un reemplazo. Aún así ya lo deje de usar como mi dispositivo principal. Y claro, de manera oficial en el iShop. Por supuesto, antes de irme, ustedes me van a preguntar. Oye PST, ¿en qué porcentaje de la batería desgastada tú recomiendas que yo vaya ya a cambiar mi batería de mi dispositivo? Si está inferior al 82%, vaya directamente a su reseller o Apple Store más cercana para que vaya a hacer el reemplazo. Ya en ese estado es porque la batería está muy desgastada. Además que repotenciará por supuesto el estado de su dispositivo, tanto en velocidad, batería, autonomía y que la experiencia sea mucho mejor día tras día. Así que señores, si tienen alguna opinión o comentario, déjenmelo aquí debajo en la cajita de comentarios que estaré dispuesto, por supuesto, como siempre, a apoyarnos. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más. Y también active la campanita de notificaciones para que sí esté al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Síganme en Twitter en el arroba Flash PST. Esto ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima.